Vos ya estabas en la industria, en comunicación, en periodismo, y en un momento empezaron las redes sociales, que no estaban hace tanto tiempo. ¿Cómo impactó todo eso en tu carrera? Bueno, excelente pregunta. Mira, yo en realidad, cuando estaba terminando publicidad, recién arrancaba Facebook, o cuando estaba empezando comunicación, no sé, a ver, yo me recibí en el 2005 y en el 2007, y terminé la segunda licenciatura. Así que, yo creo que fue a fines de 2005, principios de 2006, que arranca Facebook, con lo cual mi primera carrera, publicidad, era una publicidad muy distinta a la que soy, ¿no? Y comunicación también, porque Instagram no existía, existía Facebook, pero Instagram no existía, los blogs eran incipientes, ¿no? Como todo eso empezaba. La realidad es que desde el minuto cero que todo eso arrancó, yo me subía todo eso, porque siempre me pareció, me fascinó todo el universo digital, internet, ¿no? Entonces, paralelamente a como yo iba creciendo en edad y en carrera, me fui justamente metiendo en todas esas redes y creando mis perfiles ahí. Lo interesante fue que, en principio, fue como una forma de captar a los editores de los lugares donde yo quería escribir, ¿no? Porque era independiente. No conocía a nadie en aquel momento y dije, bueno, una manera es eso y cómo les muestro mis trabajos, ¿no? Entonces, abrí el blog, armé un porfolio, iba publicando cosas ahí, de lo que publicaba en revistas o en diarios y eso funcionaba como porfolio. Pero también lo contaba en mis redes. Entonces, naturalmente, fui creciendo en edad, en profesión, a lo largo de estos años, mientras las redes también fueron evolucionando. Y después, con el tiempo, también me fui especializando en lo digital, en comunicación digital. Desde la parte de storytelling, de contenido estratégico, de cómo comunicar en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo vino conmigo. Lo que estuvo bueno fue que, como las redes fueron también creciendo, a la par de mi crecimiento personal y profesional, siempre que en el mundo del periodismo tradicional necesitaban a alguien de digital o eso se iba empezando a despertar interés, yo ya estaba ahí, ¿no? O sea, como independiente, chiquita, qué sé yo, como remando ahí, pero ya estaba. Entonces, lo que al principio en los viajes que hacía era raro, era, bueno, vos que estás tuiteando, ¿qué es eso de Facebook? Que me decían, capaz, otros colegas de otras generaciones. Después se convirtió en la puerta de entrada a un montón de lugares de viajes y de oportunidades porque las redes terminaron estando casi por encima, ¿no? Del medio tradicional. Así que creo que viene conmigo desde hace rato. Qué genia, porque subirse a algo nuevo, o sea, fuiste muy early adopter de todas estas cosas y subirse a algo nuevo, o sea, no se lo lleva al doble de trabajo porque te deje aprender cómo funciona y qué cosas como hacen que la audiencia reaccione. Pero también a mí lo desesperante de las redes sociales es que todo cambia todo el tiempo. Como cambia las reglas y cambia cómo funciona. Entonces todo el tiempo tenés que estar ahí como la punta de cañón viendo si Instagram cambia de 30 hashtags a 5 hashtags y es como, a mí me parece un poco desesperante. Total. No, bueno, es parte de la naturaleza de las redes, pero está buena la reflexión que traes, Maga, porque fíjate que también es como un signo de estos tiempos, ¿no? Esto que nosotros hablamos, lo hablamos en el taller y también es parte de los tiempos que corren. Esta idea del aprendizaje continuo, que es parte de una de las cuestiones que necesitamos hoy para sobrevivir en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, sí, aplica la tecnología y también aplica transversalmente un montón de otras cosas, ¿no? Sin ir más lejos, más allá de las redes sociales, quiero decir, hace un año y medio, no sé cuántos de nosotros usábamos Zoom u otras plataformas como esta de teleconferencias o videollamadas o como se llame, como lo estamos usando ahora, ¿no? Entonces, es como todo tenés que aprender e incorporar rápido porque todo va cambiando muy rápido, ¿no? Entonces, sí, sin duda las redes son parte, pero digo, si eso lo podemos llevar a otros ámbitos de nuestra vida, siempre termina siendo la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que también implica salir de la zona de confort. Recortra, sí. Bueno, es esto del aprendizaje continuo, ¿no? Que parte de lo que nosotros hemos que hacer todo el tiempo es estar aprendiendo porque las cosas cambian y cambian cada vez más rápido y el mundo va a tender a ser cada vez más desordenado y más vertiginoso. Entonces, creo que esto es un skill que todos tenemos que incorporar para cualquier cosa que hagamos. Exacto. También esto de la pandemia, vos hacías los cursos presenciales. ¿Cómo fue pasar de presencial a pandemia, se frena el mundo, a hacerlo virtual? Bueno, buenísima la pregunta, porque sí, fue uno de los grandes desafíos del año pasado, para muchos, ¿no? A muchos nos ha pasado. Pero tal cual, yo venía en un cambio laboral importante, porque, bueno, como yo te contaba, durante un montón de años, desde ahí que arranqué como periodista freelance de viajes y gastronomía, trabajé para medios tradicionales. Entonces, venía del papel, en paralelo con mis redes y todo eso que iba cobrando valor, pero siempre había trabajado, no sé, en el Diario de la Nación, en un montón de revistas de Argentina y de Latinoamérica vinculadas a esas temáticas en las que me especialicé. Y entre el 2016 y el 2019, pasé la gráfica, si bien algunas cosas seguía haciendo, pero en menor medida, a radio. Y trabajé durante tres años en Metro, en un programa que se llamaba Branch, que terminó hace no tanto, pero que estuvo más de 10 años al aire. Entonces, ahí hacía radio y hacía lo digital también, ¿no? Hacía contenido digital. Y en 2019, termina mi ciclo en la radio, eso fue justo un año antes de la pandemia, con lo cual yo ahí ya estaba como reconfigurándome, ¿no? Porque si bien siempre fui independiente, bueno, siempre tuve como metas de dónde quería trabajar o medios en los que quería estar, ¿no? Presente, firmando, con mi nombre ahí. Lo de la radio fue una experiencia espectacular, que sumó un montón de cosas y a la vez me hizo crecer mucho también en redes, en las mías, y en generación de contenido para redes. Pero claro, venía como transformándome. Y ahí fue donde arranco con, si bien yo ya lo había hecho algunas veces, arranqué como con más potencia a dar talleres. Talleres de generación de contenido digital, no de marca personal con ese nombre, pero sí trabajándolo desde, bueno, desde muchas cosas para emprendedores y para empresas también, para empleados en empresas también, de perfil digital, bueno. Todo eso se dio ese año casi sin buscarlo, fue como naturalmente, y se dio, como vos decís, presencial, ¿no? Porque no había, como, por lo menos en ese momento, yo no tenía el alcance de hacer otras cosas en virtual. Y cuando estaba gestando ya el curso, que fue como a fines de 2019, empezando a unir un montón de cuestiones que había aprendido y que pude ponerle el nombre, ¿no? Que era como dentro del segmento de marca personal, cae la pandemia. Así que fue una sorpresa enorme para todos, creo yo. Pero yo que tenía, yo me estaba buscando lugares, me imaginaba si era varias veces por semana o varias veces al mes, ya tenía como distintos presupuestos organizados, si era un desayuno, si era una jornada, no sé, tenía todo. Estaba en esa cuando cae la pandemia. Entonces, bueno, obviamente, signo de pregunta de cómo llevar eso, si hacerlo igual o no, ¿no? Y bueno, te digo que hoy, el otro día lo decía, en el último taller del que estoy dando ahora, ¿no? Que al final todo trae su sorpresa y su beneficio, si lo sabemos ver. Y al final fue muy interesante porque gracias a eso el taller pudo trascender fronteras. Y siempre en todas las ediciones siempre tengo gente que no está en Buenos Aires o que está en otros países, inclusive. Y bueno, y eso lo hace como con un potencial enorme, ¿no? Y bueno, además que me encanta porque nos nutrimos de personas con diferentes historias en distintos usos horarios. Así que bueno, creo que si bien tengo muchas ganas de llevar esta experiencia presencial en algún momento, creo que lo virtual es un camino de ida. Así que bueno, valió la pena subirse a Zoom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!